El tema obligado el día de hoy es la separación lamentable de nuestro admirado Frankie Mirabal. Más que la separación, la pausa. Estoy preparado para la separación porque se va a casar y se va a divorciar como es de esperarse. Dios mío. Pero es un tipo de adaptado a los tiempos. Les auguro éxito. Les auguro éxito en ese matrimonio. Entonces Frankie Mirabal hace una pausa, hace una pausa en lo que sería el casamiento. En lo que sería el casamiento, pospuso la boda. Frankie Mirabal, gracias a Dios. Le estaba saliendo caro. No, que el intercambio no llegó a tiempo. Entonces hay que buscar la vuelta a eso. Frankie Mirabal, mi hermano, a quien quiero y admiro y aprecio. Gracias a Dios. Puso una pausa al matrimonio, tuvo que posponerla por un asunto personal, de fuerza mayor, dice específicamente Franklin Mirabal. Quiero que ustedes me den su opinión y luego haré una pregunta al respecto, señor Correa. Bueno, yo no, que la boda era el 18 de diciembre. Como tú lo suspendes un mes antes por un tema de salud. Eso se hace cuando un problema de salud no gravedad, se adelanta. Abuelo está malo. Tía no va a llegar. Ahí se adelanta. Pero suspenderle el 18 por un problema de salud humedante. O lo intercambio no están listos. Le dijeron un número de suporto para este año. O lo que ya dijo, vamos a frenar, que vamos rápido. Sobre hace cierto que Frankie estaba peleando con su despareja. Ya lo sabe. Con didi, 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 didi. Pero cómo ha frenado. Porque va a estar hecha y ya va a decir que va a frenar, que va muy rápido. Claro, porque quién sabe si irá impresionando. Tiene que decir eso antes. La mayoría de los peloteros de la Grande Liga que firman ahora, los equipos no los van a dejar a venir a la República Dominicana en diciembre porque se alocan. entonces le dijeron ¿Cómo estás tú con MLB? No, mira, el equipo no me deja ya a Santo Domingo porque ellos saben que yo me voy a locar no puedo cumplir, pon la boda para febrero y ahí nosotros cogemos un descanso Ah, pero un asunto de amistad entonces De amistad al dinero Un asunto de amistad, la amistad que le van a dar a él y la amistad que le van a dar a los patrocinadores ¿Y ellos tienen que pagar por ir a la boda de Frankie? Es un evento, loco ¿Y hay que pagar? Hay que pagar con 12 patrocinadores que él tuvo en la boda con Diana Vela atrás que tenía una valla Hay conciertos en el mundo de los patrocinadores Frankie, cuando se casó con Diana Vela en plena boda decía a Diana Vela le voy a dar tabla gracias a esa madera beato Ahora vamos a bailar una salsa gracias a la salsa linda que está aquí con nosotros El amor entero Y a nombre de rica esta noche, mucho jugo en la mañana No, no, de la otra Voy a primir esa naranja De la que blanca Quiero que la gente me llame la opinión de Suri Por favor Yo entiendo que primero pusieron una fecha muy rápido Claro, ya eso no son asuntos míos cada quien pone sus cosas pero también si fue por un asunto de Es el matrimonio, cada quien pone sus cosas Fue un asunto de salud o sea que bueno, ya eso se sale de las manos De salud Claro, porque si fue de salud ajá, ¿qué se va a hacer? Hay que ponerlo entonces Con los familiares ajenas no se relajan ¿Eh? Con los familiares ajenas no se relajan O hacerle en privado Pero a menos que no se sepa que el médico dijo mira Tú te vas a casar el 18 El 17 va a morir fulano Ajá A menos que eso no pase Esa boda tenía que darse Porque esa boda es un evento ¿Qué? Esa boda es un evento O sea, ¿a este país la estás esperando? Claro ¿Dónde que se va a dar la boda? Qué sé yo ¿En el estadio olímpico? No, no, ¿en qué sitio del país? Ya no se va a dar, mi hermana Para saber si lo vamos a hacer ¿Cómo? Sabrá ¿Cómo? Si vamos a nominarlo como artista destacado en el extranjero si lo hacen fuera de la capital ¿A la boda? Si lo hacen aquí local Claro, evento local El espectáculo del año O sea, que compita con un espectáculo de los rosarios Claro Con un reino de Miguel en el paso de los deportes Mira, esas son señales del señor Como que la cosa como que no van a fluir bien Porque ya cuando empieza así de que, ah, que la boda que el tambaleo Además de que es muy rápido que no sanó la otra relación Parece No, no, no Yo no creo Parece que Franklin es renuente porque el señor le ha dado muchas señales No confío, sí, sí Es como que no la cogí Pero él quiere más en el señor de los anillos No confío, sí Estoy de acuerdo Yo quiero saber ¿Cuál es el afán de Frankie por casarse, señores? Que sigan mangando tranquilo ahí No, creen en el amor ¿Tú no recomías el matrimonio? No, no Ya a la edad de Franklin ¿Eh? Ya a la edad de Franklin Franco muchachito 84 años Ah, no, está bien Por eso tiene que casarse Franklin muchachito Fue que él empezó temprano y él llegó a director de deportes Muy rápido ¿Qué edad tiene él? 50 y pico 50 y años Ay, pero se ve a caballito Sí, bueno Pero ya a esa edad Él necesita una mujer Espérate, espérate A esta edad Ya él necesita una mujer que le diga Mi amor La patillita Mi amor Un hombre que lo entienda Franklin Mirabal Es verdad Yo pensé que era más viejo Correa Un muchachito Yo pensé que era más viejo Es que tenemos 30 años viéndolo en los medios Entonces eso pasa A Franklin lo trajeron con la goma vacía de Pedro Obrano Él era de Herrera Él, Enriquito Roja Claudio García Lidio Estén en la gloria Eran de Herrera Esos muchachos Empezaron prácticamente juntos Señores cincuentones Se ven más joven Quiero que la gente me llame y me diga ¿Por qué usted cree que se suspendió la boda de Franklin Mirabal pero vamos a farandulearlo Vamos a meterle farándula y vamos a meterle vamos a meterle un piquete de situaciones políticas y sociales alegando que eso fue la culpa por la que Franklin pospuso su boda o también dígame que usted va a hacer o va a dejar de hacer porque la boda se cayó porque usted sin esa boda Yo creo que la boda se suspendió porque esa noche fue para el R.M. Ah, por eso que la boda supone tanto Opine usted De su cuenta, buenas Buenas, Gerard Dale, Correa Oye, nadie va a estar en ese negocio Franklin Mirabal lo que hace esa vaina para estar reuniendo dinero mi hermano De su cuenta, buenas 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 Adelante Yo mandé Yo mandé a cancelar una caja china que tenía para 31 por esa cancelación de esa boda De su cuenta, buenas De su cuenta, buenas Cuatro bodas ya está bueno Sí, pero yo Bueno, pero que también Bueno Las bodas se suspenden a veces, señores Porque, ¿por qué no le podemos creer que fue porque un familiar Cuidado si fue Jim Suriel que le dijo Mire, su idea va con un aguacero El titán Es que la boda por salud se adelanta no se suspende Es verdad Es verdad Por experiencia propia ¿Qué le aqueja? No, no Nadie lo dijo nada Más nada De su cuenta, buenas Ya De su cuenta Y no es que ya no te asegura porque yo estoy seguro que ya está segura De su cuenta, buenas Estamos seguros que sí que está segura Diga De su cuenta Buenas De su cuenta Corre El hermano está aquí Dale hermano Oye Para mí que Frank miraba y canceló la boda porque está complicado usar mi sosa y no lo puede ayudar en esta vuelta Dios mío muchachos Y el panel está lleno De su cuenta de su cuenta de su cuenta Buenas tardes Leo Dale Leo Oye Pénica Hasta que Lisset no le gana al autor ya no va a recibir a casar Este año no es De su cuenta Buenas porque Frank suspendió la boda Lo que pasa es que no había jueces de los récords guine que vinieran para esa fecha para certificarlo como el hombre dominicano que más boda ha tenido De su cuenta Buenas porque Frank suspendió la boda De su cuenta de este lado Adelante Correa Yo creo que Franklin Mirabal opuso la boda hasta que el padrino salga porque el padrino está amarrado No está amarrado Todavía Todavía tampoco no está amarrado En conversatorio No, no en conversatorio No, no digamos eso se entiende como que aquí estamos opando que sea condenado Ahora si es culpable tiene que ir a la chirola Sammy yo dudo que se haya metido una vuelta rara consciente Como yo no lo conoco personalmente en esos temas hasta el que menciona Y ustedes lo conocen personal Y perdona Correa así pero tú No despensas Tanto así de que de sentarme y hablar y conocerlo de años de saber cómo piensas Yo pondré a moreno Ah no, tú sí Déjame explicarte algo Déjame explicarte algo Explícale Este que tú ves aquí Morenito Bonmoso Claro Porque no me gusta Oh ¿Dónde está que no lo veo? Yo he hablado con Romeo Santos personal tres veces en mi vida Ajá Y con Juan Luis Guerra como seis ¿Y por cómo así? ¿Qué he hablado? Sí, ¿qué he hablado? Y con Sammy Y yo los he entrevistado a los dos Y con Sammy también Bueno, yo no Yo he estado ahí en una entrevista con ellos dos Por ejemplo Sí Yo trabajé en Premio Soberano 2010 Pues sí, a eso vamos Trabajé en Premio Soberano 2016 ¿Tú viste los ensayos? Exacto No, que trabajé Vi los ensayos Yo trabajé en los ensayos Si tú trabajas en el premio por la gente trabaja en el ensayo Y por eso tú lo conociste ya ¿No es ensayamente? Claro que sí Tú puedes estar en otra cosa que no sean los ensayos Y por otra parte de los premios Yo fui iluminotécnico y tramoya Ok, pero ¿cómo tú hablaste con ellos dos? El que llevaba los juguitos El que llevaba los juguitos Cuando se estaba ensayando cuando se está ensayando ¿Verdad? En ese momento estamos ahí todos los que son técnicos Sí ¿Cómo te estás? Y ellos van y te saludan Y ellos van a hablar de sus cosas personales ahí contigo ¿Verdad? Lo que pasa A lo que voy es de conocer a alguien personal Atienden, pero atienden Tú saludaste a Juan Luis Saludaste a Juan Luis Pero no es lo mismo No Atiende, Correa Atiende, Correa Yo no te conozco No, no, no Tú eres el artista Yo soy el tramoya Dí, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, Juan Luis ¿Cómo te está? Bien, gracias Me alegro de que usted esté bien Felicidades Me encanta su música Y lo sigo Dame la gracia Y dime Dios te bendiga Dios te bendiga Tú lo saludaste Pero qué barbaridad Yo no me refiero a eso Yo hablo de conocer a alguien En los personales Muchachos, cállate la voz Yo tengo tiempo tratando a correr ¿Verdad? Saludaste a Juan Luis ¿Cuántas veces tú te has sentado A hablarme a mí de tus cosas personales? Pero que eso es un saludo Pero tú no tratas diario Hablamos de cosas aquí Que se llame Cuando Juan Luis No, pero yo he hablado Yo he hablado Cuando Juan Luis Guerra Estaba montando viva La emisora que él compró Que ahora es Fidelity Que ya la vendió Yo estaba ahí Entre los controles Hace una cosa Y Juan Luis entró Y fue a Bucuno CD Y hablamos ¿Cómo estás Juan Luis? Hola, ¿cómo tú estás? Intimis ya Y Juan Luis se fue Yo he hablado con Juan Luis Intimis por Luis No, pero según Kuki son íntimes No, yo no habló con Juan Luis Es que yo no dije que yo soy íntimo Hemos pasado palabras ¿Qué es lo que pasó? Ah, hablamos de conocer Buenas De su cuenta buenas ¿Cómo estás muchachos? ¿Bloqueado? Dale bloque Yo vengo a ese Macará ¿A quién? A Franklin Mirabal Con que, adelante Señores, pero Ustedes no saben por qué fue Que se suspendió la boda ¿Por qué? Diga usted ¿Qué le regala a Franklin Mirabal A la mujer antes de casarse? ¿Qué tipo de vehículo? Un Mercedes Benz Cuidado ¿Qué vehículo compró Gerald? Un Mercedes Benz Ok De su cuenta Radio Show ¿Era por el carro? Era ese que le iban a regalar a Benz Y Gerald se lo llevó Ay, mi madre ¿Y qué tal ya no a ver, señores? Bien, viviendo tranquilo Déjame entrar a su Instagram De su cuenta, buenas Arriba Bien hecho también Bueno, aquí abajo Buenas Buenas Oye, Kuki Kana Dale Pero Danilo Estaba acá 15 minutos Para la relación Aquella vez Nunca hicimos Déjalo tranquilo Pero tú hablas Tú le llegaste Por ejemplo Porque, atiende Yo no he dicho Que Romeo me conoce Romeo no me conoce Romeo no sabe quién soy yo Ni Juan Luis Por eso Ahora Yo he pasado palabras Yo he hablado con ellos Pero son cosas muy diferentes Mi amor Lo que dijimos ahorita Es que si son amigos Y si lo hablan Ahora Por eso fue lo que yo dije ahorita Porque ustedes Ay, que no creo que Sammy Tú lo conoces personal Estamos hablando de No, tú lo cambiaste Que si son amigos Por eso Hablamos de Sammy Correa 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 Ve a Sammy Y lo saluda Por eso es saludarlo Y si Sammy ve a correr Y lo saluda Eso es Y se paran y hablan Es que hablar Señores Hablar Busca lo que es hablar Hablar y hablar Mi amor No es eso Hablar y hablar Es que por la carita El contexto Ahora, el contexto Lo cambió Suri ahora No, el contexto Era No, el contexto era Desde ahorita No, el contexto era Que ustedes defendían a Sammy Porque ustedes lo conocían Y lo habían tratado Ustedes saben Que él no hizo De lo que le estaban acusando No lo estaban acusando Pero lo que estaban interrogando Que ustedes saben Que él no lo hizo Porque ustedes lo conocen Conocer y hablar No es lo mismo Ese es el contexto Yo dije que lo conozco Ese es el contexto Que no fue el contexto No voy a caer Deja la verdad Voy a caer en eso Ellos son compadres No voy a caer en eso Son íntimides Son compadres Romeo de bautizo Y Juan Luis de agua No voy a caer en eso La última vez La última vez Que yo La última vez Que yo tenía que hacer algo Con Jochi Santo ¿Verdad? Y él me presentó con Jochi Y nosotros Pasamos palabras Hablamos Jochi Santo Pregúntale a quién es Cuquicapotá Que te dice que no sabe Puede ser que sí Que sepa No sabe ¿Por qué no? Tú estás en la radio Tú estás en la radio Todos los días Ah y él también está en la radio Y sale después Ay buen loco soy yo Ahora tú conoces a Samia Romeo No En tu vida Tú hablas con Romeo Yo he pasado palabras con Romeo No fuimos